¡Qué peo! ¡No más! ¡No mames, carnal! ¡Qué buen madrazo! ¡No mames, qué mal pido! ¿Quién sabe cómo se estamparían, eh? ¡A la madre! ¡No mames! ¡No mames! ¡No seas cabrón! ¡La moto quedó bien madreada! ¡Oh! ¡Yay! ¡No quedó bien golto! ¡Ah! ¡Ay, carnal! ¡Ah, qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No espates, carnal! Creo que trae... Trae pedo con el carro naranjita de allá atrás Si hay un carro naranjita de allá atrás ¿Qué es el que se la viene? Se la venía haciendo de a pedo, ¿no? Ya no creo porque... Ya se le escapó ¡A caray, a caray! ¡Pesó a ver gente extraña! ¡Gente rara! ¡Gente que no me encuentro normalmente! ¿Será que ya empezó el DCDs? ¡El qué chingada! Ya cuando empiezas a ver esos... Esos collarcitos... De flores... Signification... Que ya empezó... El EDC... ¡Ahí está, papito! ¡Los collares hawaianos! ¡Ya los empezaron a vender! ¿Qué bolet? ¿Qué bolet? ¿Dejamos el boleto? ¿Lo reventan? ¿Le sobran? ¿Le sobran? ¿Le sobran? ¿Le sobran el boleto? No, señora. A mí, la neta, me faltan. Me faltan unos dos para venir... A cotorrearlas. ¡Gente! ¿Empezó hoy? Sí. ¿Sí? ¡Apúntele bien! ¡Dios madre! ¡Qué buen madrazo! ¡Pala madre! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, ¡Y catorce ambulancias! ¡Y tres motos! ¡Uh! ¡Ch**as a tu madre! ¿Qué dijiste? ¡No me aguanto! Voy a salir quemando llanta. ¡No! 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 ¡No se preocupe, señora! ¡Igual vengo a entregar, pero no una cámara! ¡Ja, ja, ja! Sí, está muy padre, ¿eh? Para grabar lo que pasa al día a día, graba muy bien, ¿eh? Esta, la agarré en promoción, señora, estaba en siete mil pesos. ¡Ajá! Pero porque es como la penúltima versión que salió de esta marca. Sí, por eso. Y creo que estaba más cara. Sí, si quieres que tenga calidad y todo eso, sí, tienes que invertirle un poco más. Sí. No, ¿de qué, señora? A ver si llega. No, ¿de qué, señora? ¿Qué onda, bro? ¿Eres el para, no, hermano? Sí, bueno, hermano. ¿Qué onda, hermanito? ¿Cómo estás, carnal? ¿Quieres unos stickers? ¿Quieres unos stickers? ¿Ya del jale o qué, hermano? Algo así, hermanito. No, no. No, nada más a puchita. Ah, huevo, huevo. No, no, no pude ver el que acabas de subir. ¿Cuál, el de las batallas, Bewey? ¿El de las batallas tuning? Ah, huevo, sí traigo. Oh, pensé que no traía, carnal. ¿Sí? Ese está chido, ¿eh? Le metí como más edición a la de las batallas tuning. Sí, le metí más edición. Velo, velo. La neta, sí me quedó más chidito. Cuídate, carnal. Estoy grabando. ¿Quieres mandar un saludo? A huevo. ¿Bien estás, papito? Cuídate, hermano. Chingue. No, no. ¿Qué es, carnal? Qué buen madrazo se dio ese carnal. No, no. Le anda repartiendo, creo, el carnal. Sale. ¿Qué? ¿Por qué se me quedan viendo? ¿Les debo algo o qué? Como los burritos cuando estaban chiquitos. ¿Qué? ¿Qué te me quedas viendo? ¿Soy o me parezco? Tranquilo, niño. Solo volteé a verte. Relájate. Ya se le cayó la botella, jefe. Ni pedo, dice. ¿Era la coquita o qué, jefe? El almorol. ¿Suchesco? ¿Suchesco? Oh, valió madre. Ni pedo. Bájeme, buen día. Hija. ¿Qué pasó? ¿Te gustó mi moto, verdad? Yo sé. Esta poderosísima panifresqui es hermosa. Chingue suma. No, man. Qué buen madrazo, no, man. Ay, se le activaron hasta las bolsas de aire. Qué buen madrazo se puso, eh. La neta, qué buen madrazote. Qué buen madrazo. Vale, hijo madre, carnal. Mi pedo, para atrás. Tenemos aguas horas con los de... Los que pasan, hermano. Mi pedo, mi carnal. ¿No te diste yo para acá o para...? Eh, no, amiga. No, 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 no traigo pedido. Ahí hay uno, mira. Tal vez sea él ¿No? ¿O allá atrás? Solo cuando sepas con claridad lo que quieres Y tengas un deseo ardiente por conseguirlo Estarás en el camino correcto para ello Y cuanto antes te decidas Antes podrás llegar Porque el camino, proceso Hay que sufrirlo siempre No mames, está de la verga No sé ustedes como vienen bien tendidos En la curvita Que es como lo más alto Estaba bien cabrón Sí, bien cerero No, levanté como 2.20 ¿2.20? Pero no, ya se sentía de la verga No mames, si una vez Nada, el pinche airecito está en la madre Bien cabrón Oye, que rico te escucha tu moto Cuando le das al corte del cambio No, 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 no tomo nada Estaba bien verguísima Me gusta que no te guste Es como que es bien verga Sí, güey ¿Estás grabando? Ché, bro Yo te conocí allá Con una chava que se llama Daniela Una vez justo hasta me regalaste unos stickers Traía una WS Daniela, acuérdame de quién, bro Es escondida y... ¿Cómo se llama? Tartoraga, quita el trabajo No me acuerde Una WS con estampas rosas Ah, ya, ya, ya Simón No manches, chambeaban ahí, ¿no? ¿Algo así? Ah, ya me acordé Ya me acordé de quién Mándale un saludito porque seguro lo va a ver Sí No se pierde mis videos Bueno, eso creo, ¿no? O eso me dice A huevo, hermano, cuídate, carnal Que estés bien, papi No, 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 no ¿A quién le faltaron huevos? ¿Al taxista o al policillo? Yo creo que al taxista. Ya desde que te dicen bájense, si no te bajas ya te viste medio choto, ¿no? Medio choto, la neta, carnal. ¿Cuánto? ¿Cómo me tenés tarde? Genoa, por favor. Buenas tardes. ¿Estás bien? Sí. ¿Por favor, efectivo, si quiera toda la factura? Eh, efectivo. Gracias, pero... Anda en chingo, señorita. ¿Mandé? Anda en chinga, digo. Ahorita que hay algo, porque no había nada de ese ratillo. Sí. Hay que aprovecharlo. Sí, pues sí. Lleva a mis compañeras a falta de los carros. ¿La de las bombas, las dos? Bueno, si es gasolina verde, porque si es trenes no hay. Nada más allá va. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Híjole, le voy a dar puras moneditas, no importa. No importa. Mire. Gracias, por visitar mi casa. Gracias. Hasta luego. Oh, híjole, nunca le había entrado tanto a mi moto. Aquí no vengan, roban bien, cabrón. ¿Qué pedo, bro? ¿Cómo estás, carnal? ¿Todo chido o qué? Qué bueno, hermano. ¿Le tocó salir a esa o qué? Sí, la otra le paré una chinga hoy y dije, no, ya. Nada más voy a ir a jugar, güey. Entonces dije, nada más para ir a dar el rol. Sí. Hola. ¿Ya al cantón o qué? ¿Ya al cantón? Ya, ya, carnal, ya. A huevo, hermano. Ya a descansar, ¿no? Sí, descansar. ¿Eh? Ya igual vas para tu casa. No, ahorita voy a jugar nada más y ya me retacho, güey. Sí, güey, sí. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo andamos, papi? ¿Todo chido? Bien, hermano, todo chingón. Ya a cenar y a dormir y ya, güey. Sí. Simón. Va, carnal. Cuídate, hermano. Cálati, perro. Venga, mi mani, venga, perro. ¿Qué? Oh, ¡ho! Bravo Anda bravo Anda bravo a la ciudad Relájense bro Ya les había dicho que hay que relajarnos hermanos La otra vez les había comentado Que el tránsito nos pone muy estresados Que el tránsito nos pone muy estresados hermanos Y hace cosas que no queremos hacer Así que no hagan este tipo de cosas mis hermanillos Pero bájense ¿Qué onda mi hermano? ¿Qué onda mi hermano? ¿Cómo estás? Bien Yo te escribí ahora que fui a Mizuka Te escribió mi esposa ¿Ah sí? Que andábamos buscando de aquel lado ¿Ah eres tú hermano? No Le contesté que ya no chambeaba ya carnal Ya tengo rato que no chambeo de ese lado hermano ¿No tienes stickers? De hecho justo voy por ellos Si quieres stickers pues podemos ir ahorita por ellos Ah es que me tocó ir a hacer una bronca ya Ah va ni pedo Pero qué chido hermano Va hermano cuídate carnal Cuídate hermano Cuídate hermano Gracias ¡Hijo de la merga!